LATE BEAST, DISCO CRAZY HALSI Amo Juventura y Timor-Neste Jaron y Aonara y Timor-Neste Lunar Juventura y Timor-Neste Amor y Aonara y Timor-Neste Amo Juventura y Timor-Neste Jaron y Aonara y Timor-Neste Lunar Juventura y Timor-Neste Amor y Aonara y Timor-Neste Raihulun Raihikun bejau tane Husi bejala makhau aprende Tane jau raihne seila husi Lutaba jau raihne jau lahelik Lutaba jau raihne jau prinsipiu Tila ma raihne jau shai orgullu Tila ma iraihne jaih estrangeiru HALSI Amo Juventura y Timor-Neste NUNAR Juventura y Timor-Neste NUNAR Juventura y Timor-Neste Amor y Aonara y Timor-Neste NUNAR Juventura y Timor-Neste Amor y Aonara y Timor-Neste NUNAR Juventura y Timor-Neste NUNAR Juventura y Timor-Neste NUNAR Juventura y Timor-Neste Amor y Aonara y Timor-Neste NUNAR Juventura y Timor-Neste NUNAR Juventura y Timor-Neste Amor y Aonara y Timor-Neste NUNAR Juventura y Timor-Neste NUNAR Juventura y Timor-Neste NUNAR Juventura y Timor-Neste NUNAR Juventura y Timor-Neste